El equipo de fútbol de los Pumas de la Universidad se encuentra de manteles largos, ya que hoy cumple seis décadas de existencia en el balompié mexicano. Un 12 de septiembre de 1954, la Universidad Nacional Autónoma de México consumó el sueño de tener un equipo en la primera división. El equipo de la UNAM tiene siete campeonatos, incluyendo un bicampeonato en el 2003-2004, el cual ha servido como semillero de grandes futbolistas. El presente del equipo es muy distinto al pasado histórico del club, ya que no han generado grandes futbolistas y sus números son pobres en el presente torneo. Para MVM Deportes, Jair Toledo.